Buenas tardes. Ay Dios, ¿se me fue la voz? Bueno, buenas tardes. Mientras esperamos que también se conecten algunas personas, es normal que algunos tengan, digamos, algún tipo de problema para la conexión o les vaya generando el recordatorio. Bien. Y antes, pasemos con nuestro artista mexicano, Jorge Rosano Agamboa, quien está ya aquí súper esperándonos. Yo le voy a contar un poquito de la trayectoria de Jorge. Bueno, Jorge Rosano, como ya les comentaba, es mexicano, es un artista visual que vive y trabaja en la Ciudad de México. Él se graduó de la Escuela Nacional de Pintura y Escultura y grabado de La Esmeralda en el 2011. Jorge cursó el pogrado en Crítica de Arte y Producción en Soma. Entre sus exposiciones más individuales, bueno, entre sus exposiciones individuales se encuentra Impermanencia, Mucca Roma en la Ciudad de México en el 2013, Ominus de la Galería 1919 en Berlín. Esto fue en el 2016, después Pentímetro, Galería Breve. Aquí fue cuando yo conocí a Jorge. Esto fue en el 2017, pero yo llegué en el 2018. Esta obra de Pentímetro también es muy bonita. Landlords de Phyllis Space en Londres en el 2018. Flolis Kino de Ciudad de México en el 2019. Bueno, entre otras más exposiciones colectivas en las que se destaca nuestro barrio, Neurotitan Gallery en Berlín, Dark Cartografías, Efraín López Gallery en Chicago, bueno, muchísimas más, ¿no? También ha participado en residencias en México como la de Casa Huavi. Eso fue en el 2019. Ha sido parte de la selección de la Bienal de Fotografía en dos ocasiones, en el 2016 y 2018. Y ha participado en varias residencias, como las que le comentaba la de Huavi. Y bueno, ya tenemos aquí a Jorge. No sé, bueno, estamos con Marifé. No sé, no alcanzo a ver todos los que se han conectado, pero ya vi otras tres nuevas personas más. Bienvenidos a todos. Este es un espacio que estamos desarrollando también para tener como un acercamiento con el artista, que nos comparta un poco lo que está en estos momentos, su proceso, etc. Además de, si quieren hacer preguntas, son bienvenidas. Jorge no muerde y menos a distancia. Entonces, pues nada, él está aquí para también resolver dudas. Y al final, pues le agradeceríamos también que no hayas propuestas solamente para mejorar. Precisamente este estudio de BICIT que estamos desarrollando, este es el segundo que se hace. Y bueno, ya quiero que Jorge empiece. Ya basta, Adri. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿no? Sí. Sí. Ok. Bueno, yo soy, gracias a todos por venir a mi estudio virtualmente. Se siente bien tener más gente, aunque sea virtual. Bueno, les platico un poquito como mi, o sea, mi quehacer artístico. Mi quehacer artístico tiene que ver con, o sea, soy fotógrafo de formación y luego empecé a ser artista. Y algo que creo que es muy importante en mi trabajo es que para mí la fotografía no solamente es como tener una cámara y tomar una foto, sino para mí, o sea, mi trabajo es un pensamiento fotográfico. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a cómo nos aproximamos al mundo, especialmente en un tiempo como el de ahora, y cómo la imagen fotográfica, digamos que es parte de casi todo, ¿no? Está como involucrada y en sí nuestro pensamiento funciona así, ¿no? Y algo que para mí ha sido muy importante en los últimos años es hacer un poco una relación entre la fotografía, entre cómo se crea una imagen y el ritual. Entonces, para mí ha sido como, en especial en los últimos años, muy importante el cómo se crea imagen, cómo creo yo imágenes que están vinculadas en una forma ritual, ¿no? Para mí crear imágenes es muy poderoso, ¿no? Y siempre ha sido muy poderoso, digamos que los primeros que creaban imágenes en la humanidad eran, pues eran los chamanes y creaban estos como dibujos de la vida y de los dioses. Entonces, era como un trabajo como muy importante y creo que hasta ahora continúa con ese poder, ¿no? Entonces, últimamente he estado trabajando mucho con una técnica que se llama el cianotipo. De hecho, si ustedes ven, por ejemplo, los trabajos que tengo aquí con Art Latino, si se dan cuenta, todos son azules. La razón por la cual todos son azules es porque el cianotipo es un proceso fotográfico que, digamos que al contacto con los rayos UV del sol, digamos que se revela y se vuelve azul. Es muy lindo porque este azul además es el azul prusia, que es un azul como súper, súper profundo y el cual para mí también tiene un simbolismo muy fuerte que tiene que ver con el cielo, con el espacio, con la profundidad, con lo femenino. Entonces, digamos que es un químico y un proceso fotográfico que me ha ayudado a explorar la fotografía más allá de una cámara. Que también es algo que me permite mucho el, digamos que el cianotipo es trabajar con los materiales directos y no tener que usar una óptica ni tener que usar como un aparato, sino que lo que se revela es lo que está. Es como revelar las sombras y a partir de esto crear imagen, ¿no? Entonces, lo que les quería platicar, tengo algunas piezas que, bueno, las acomodean en mi estudio para que ustedes las vean. Y la primera pieza que quiero platicarles es justamente la pieza con la cual conocí a Adri, que fue en la exposición de Pentimento en la Galería Breve. Pentimento es una palabra muy bonita que significa cuando un pintor en el pasado, bueno, todavía, pero se usa más en la historia de la pintura, cuando un pintor se equivocaba o cambiaba de parecer de algo que había pintado y luego pintaba de nuevo sobre esto, digamos que era como si se hubiera arrepentido. Entonces, esta palabra especial para pintar algo sobre algo que ya estaba pintado se llama pentimento. Y para mí esto tiene como mucho valor porque tiene que ver mucho, o sea, tiene que ver con la imagen y con las veladuras, con lo que se revela. O sea, muchas veces estas imágenes, digamos que de los pintores antiguos, digamos que después del tiempo se velaban y aparecían de nuevo como en la pintura, ¿no? Entonces, bueno, en esa exposición para mí fue muy importante porque todo lo relacioné con el mito de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y algo que a mí se me hacía muy bonito, si yo creo que la mayoría conocerán el mito de la Virgen de Guadalupe, es que es esta Virgen como mitad prehispánica, mitad española, cuando la conquista, que se le aparece a un indígena que se llama Juan Diego y justamente, digamos que se le aparece en la tilma. La tilma era como las estas como mantas que traían los indígenas para taparse y para cargar cosas. Esta Virgen de Guadalupe se le aparece en el manto a Juan Diego y el milagro es que aparece una imagen. Y yo me acuerdo mucho cuando era niño que me contaban la leyenda de la Virgen de Guadalupe y yo siempre pensaba, pues es una imagen, es una foto. Lo cual es muy chistoso porque obviamente cuando no tienes como esta relación con las cosas que se inventan antes de que hayas nacido de niño, piensas que siempre han estado, ¿no? Como decir que la fotografía no existía siempre, ¿no? Desde que existimos como humanos. Entonces eso me llama mucho la atención. Y bueno, la pieza a la que me refiero es esta que está aquí atrás. Lo que hice fue, que para mí es muy importante, es crear una imagen, digamos que crear una fotografía con un acto, ¿no? Entonces lo que hice fue, Juan Diego tenía esta tilma, digamos que colgada, bueno, puesta en su pecho, cuando la Virgen se aparece en frente de él. Y la Virgen detrás de ella tiene el sol y está parada sobre una luna, digamos que tiene todos los astros, ¿no? La Virgen con este sol, digamos que se revela como si hubiera sido un cianotipo, como las que las platicaba. Y lo que hice yo fue ponerme esa manta, digamos que en el cuerpo, y luego Juan Diego lleva flores, ¿no? Que la Virgen le dice, lleva estas flores a estos párrocos para que crean que existo. Lo cual es muy importante porque la imagen, digamos que legitima como la verdad, ¿no? Aunque obviamente no siempre una imagen dice la verdad. Pero era muy importante para que la gente creyera que existía la Virgen. Entonces, Juan Diego lleva estas rosas y cuando las, cuando digamos que las expone, aparece la Virgen. Lo que hice yo en esta pieza, que ustedes pueden ver que es plana, se ven los, digamos que todas esas cosas azules, es lo que estaba arrugado de la tela cuando la traía puesta, y lo que está abajo son las flores, son las rosas que cayeron. Entonces, digamos que en esta pieza lo que pasa es que se revela una acción que hago que tiene que ver con un ritual de esta leyenda, ¿no? Entonces, digamos que es un monotipo, o sea, es una sola, o sea, no existe otra pieza, es la pieza original. El mismo material está revelado, digamos que en el material. Entonces, eso para mí es como muy importante en la fotografía. Me voy a acercar para que lo puedan ver, porque tiene algunos detalles que creo que son importantes. Si se acuerdan, la Virgen de Guadalupe tenía en su manto, tiene estrellas, ¿no? Tiene como estas estrellas que representan el día que apareció. Se supone, también es una leyenda, pero se supone que las estrellas que están en su manto están en la posición del día que ella se le apareció a Juan Diego, lo cual se me hacía grandioso, porque además de hacerse un autorretrato de la Virgen, digamos que además le pone coordenadas, le pone como GPS a su imagen, lo cual, pues obviamente para nosotros contemporáneamente es como casi normal, pero pensarlo en ese tiempo es como, así a mí me lleva a pensar a muchísimas cosas de cómo lo relacionamos con la imagen. Y bueno, lo que hice es que todas las estrellas que ustedes ven en la pieza están en la posición del día que yo hice esta imagen. Entonces, digamos que me interesaba hablar de la imagen como desde ese nivel, ¿no? De que puedo crear una imagen aunque no sea digital y todo, puedo crear una imagen que tenga como todas estas propiedades de las imágenes fotográficas que vemos normales, ¿no? Aunque casi parece una pintura, ¿no? Lo cual también me interesaba mucho. Ahora les voy a hacer como el siguiente paso, porque siempre me ha gustado mucho trabajar con cosas sobre los astros y los planetas y las estrellas. Entonces, hice esta pieza el año pasado, bueno, son unas cuantas piezas que hice, que también en los últimos años he estado trabajando mucho con estos otomís de la Sierra de Puebla, que es un grupo de indígenas que han estado bastante, digamos que aislados en la sierra y todavía tienen muchos rituales que obviamente ya son una mezcla un poco entre lo católico, digamos, y lo prehispánico, pero digamos que son de una de las regiones donde tienen todavía estas costumbres como muy prehispánicas. Lo que hice es que ellos tienen estas coronas de flores que usan para bendecir cosas, ¿no? Entonces, digamos que hacen estas coronas y a mí lo que sí me hizo muy bonito es que te parecía, cuando yo lo revelaba, parecía un eclipse. Entonces, lo que hice fue que hice estas imágenes el día de, que creo que fue hace justo un año casi, que fue un eclipse que pasó hace un año. Entonces, el día del eclipse justamente hice estas imágenes donde la corona de flores representa el eclipse de ese día y les voy a enseñar esta porque esa va en una, todavía no está en la caja de luz, pero les voy a enseñar lo que pasa. Cuando la ves con luz, todos los puntos que están ahí los hice a mano y pasan la luz y son la posición de las estrellas del día del eclipse. Entonces, digamos que aunque haga algo como muy manual, que es como crear una imagen con estos químicos fotográficos y hacer estos como puntos manualmente, al final es una traducción de una información como precisa y científica. Entonces, eso también me interesa mucho, cómo lo ritual de repente se cruza justamente con la parte científica, que eso me parece bellísimo. Y luego, otra pieza que hice, que fue esta de aquí abajo que ven que es un cuadrado, que esta la hice para una exposición en Londres que se llama Fillet, que se llamaba Fillet, la galería. Y cuando me invitaron a hacer esta exposición, digamos que algo que fue muy interesante fue que era un espacio muy pequeño de 31 metros cuadrados. Entonces, yo pensando un poco qué pieza podría hacer allá y que tuviera relación con los rituales y con la gente que había trabajado en la sierra de Puebla. Lo que hice fue que les pedí al chamán y le pedí al maestro artesano que hace el papel amate, porque en ese lugar, digamos, que es donde se produce este tipo de papel, que es un papel, digamos, que además de ser un papel ritual, pues es un papel que se usa mucho en México para artesanías y, bueno, en la época prehispánica se usaba para, inclusive, para, digamos, que dividir espacios en las casas. O sea, se usaba muchísimo, ¿no? Era la industria del papel en México prehispánico es súper importante y súper, súper especial. Ahora, lo que hice fue que le pedí al chamán que necesitaba bendecir el espacio de la galería en Londres. Entonces, le pedí que si podíamos hacer, reproducir el espacio de la galería en su patio y hacer toda la ceremonia que ellos hacen cuando bendicen un espacio para después poderme llevar los 31 papeles a la galería de Londres y poderla, digamos, que mostrar ahí y saber que ese espacio ya está bendecido. Entonces, aquí les voy a enseñar un poco unas imágenes de cómo fue. Esta es el chamán, que es este don Enrique, y los músicos, siempre hay músicos que llevan la música a los espíritus que les piden. Ahora, si ven por ahí abajo, estos son todos los papeles y este es el patio del chamán. Todo esto nos lo llevamos a la galería de Pilet que fue aquí. La verdad es que se ven un poco opacas las fotos porque están impresas, pero en mi página pueden verlas con mucho más detalle. Y algo que fue muy bonito es que justo, por ejemplo, los espíritus, que es la siguiente pieza de la que voy a hablar, los espíritus tienen nombres, la verdad es que unos muy divertidos, otros como muy fuertes, pero casi siempre usan este término del señor. Por ejemplo, el señor de la montaña, el señor del monte, el señor del maíz, el señor del trueno. Entonces, algo que se me hacía muy bonito que hice relación con esta exposición en Londres fue que la exposición se llamaba Landlords. Entonces, digamos que lo que se me hacía muy importante que era como Landlords, que es como el señor de la tierra, tenía que ver mucho con el nombre de los espíritus en la sierra. Y digamos que el shaman lo que hace, y la gente de los otomis de allá, lo que hacen es que negocian con los dueños de la tierra, que son los espíritus, negocian sus espacios para que habitan. Entonces, realmente nosotros hacemos un poco lo mismo. Es una conferencia. Pero lo hacemos, digamos, como hacemos esa misma como negociación, pero con la gente que, o sea, con otra persona que es la dueña del espacio. Entonces, me hacía muy bonito que seguimos haciendo, digamos que las mismas negociaciones, pero son diferentes, digamos que agentes, ¿no? Entonces, eso siempre se me ha hecho muy interesante. Aunque parece que yo vive en la sierra como en otro rollo, la verdad es que siguen siendo, o sea, como humanos, seguimos haciendo las mismas cosas, lo cual me parece precioso y que tiene que ver mucho para mí como también el arte, ¿no? El arte es esta cosa que viene desde que somos, o sea, desde que empezamos como humanos, siempre hemos tenido esta necesidad de expresar y de crear imágenes. Y que hasta ahora sigue siendo lo mismo. Obviamente más elaborado, pero en esencia es lo mismo. Y eso me interesa mucho, lo uso mucho en mi trabajo. Ahora les voy a enseñar estos, que justamente son los diferentes, las diferentes deidades. Esta es muy bonita porque es una pieza que está, es en colaboración con el chamán, con don Enrique, que los muñecos, que ellos le llaman los muñecos, están recortados a mano por el chamán. Y la parte de atrás está hecha con el cianotipo justo. Y lo que está atrás, por ejemplo, como son los pajarillos, está hecho con, esos son plumas de gallo, ¿no? Y, por ejemplo, este es otro pajarillo y también tiene como las plumas, estas son de gallina. Y entonces cada espíritu, digamos que tiene su forma. Algo que es muy bonito es que ellos doblan el papel, lo recortan y luego se desdoblan. Entonces por eso son como espejo, ¿no? Y, por ejemplo, hay unos espíritus, por ejemplo, este es un espíritu no malo porque la concepción de malo es muy occidental, pero algo que es muy bonito es que para ellos más bien es como un espíritu oscuro que tiene sus travesuras y, ¿sabes? Tiene como su forma y obviamente son un poco más peligrosos que los otros, pero algo que se me hace muy lindo es que pues tiene que ver con esta cosa como mucho más completa y donde no hay un blanco y un negro, sino hay una gama de tonalidades entre las deidades donde no, o sea, este espíritu que trae sus machetes y tiene como su doble cola, pues ya hace travesuras y hace sus cosas como oscuras, pero en realidad también tiene sus cosas buenas, él también te puede ayudar a proteger un espacio, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esta es una serie que hice como en colaboración con el chamán y que me parece, la verdad es que me parece muy lindo y también, por ejemplo, piezas como esta en especial y la otra pieza que son estas, estas son colaboraciones que hago con ellos y siempre una parte se va para los ñañú, ellos se llaman así mismos los ñañú, los otomís de la Sierra de Puebla. Ahora, bueno, esas son las piezas que están ahí con, que pueden ver ustedes en el catálogo y quería platicarles un poquito de lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Entonces, quería platicarles de una pieza que justamente con toda esta parte de la corona de flores, las flores que tiene el manto de la Virgen que son las rosas que cantan. He estado haciendo unas piezas, voy por una, por aquí, lo vean. Me di cuenta que el químico fotográfico que es el cianotipo que se revela con el sol, podía usarlo también en el mismo sistema que, ¿cómo se llama? Que hacen las flores. Bueno, las flores absorben los colores cuando han visto una flor negra, por ejemplo, o una flor azul. Las flores azules son imposibles, no existe en la naturaleza, entonces las pintan, hacen que absorban, digamos, el pigmento por su tallo y luego sale en la rosa. Entonces, he estado empezando a hacer estas rosas que tienen estos pigmentos azules que en realidad es el químico. Entonces, el químico se revela en el mismo pétalo de la flor. Entonces, lo que estoy haciendo son estas como pequeñas, como domitos que tienen flores azules adentro. Entonces, para mí, pues, las flores que están adentro son fotos, son fotografías, ¿no? Que es una flor que se vuelve fotosensible y crea una imagen que no está dentro de mi control, pero que crean una imagen como dentro. Entonces, como verán, mucho de mi trabajo tiene que ver justo con el cómo puedo repensar las formas en que hacemos imagen y en que hacemos fotografía en especial con técnicas como el revelado y otro tipo de cosas y cómo llevarlas a otros formatos y llevarlas a lugares como que normalmente no llevaríamos, ¿no? Entonces, bueno, un poco, básicamente, eso es lo que, un poco lo que he estado trabajando ahora. Si tienen preguntas, con muchísimo gusto, me encantaría platicarles de lo que necesiten. Muy bien, Jorge, qué chévere. Yo dije, ándale, no nos va a alcanzar el tiempo, pero creo que ha sido bastante fructoso, ¿no? Bonito que hayas compartido también la obra que está en proceso y si alguien también tiene como preguntas sobre justamente los materiales, porque pues, Jorge tiene también un sello que yo diría es como característico y es su azul. Creo que, de hecho, hasta la pañueleta que tiene, ¿viste? Es muy, y creo que es bonito porque él parte sobre todo de una investigación que también podría llamarse espiritual, ¿verdad? De convivir también con comunidades y, por ejemplo, el trabajo que vimos de las fotografías, creo que eran parte justo de la residencia en Casa Guabi, que adoro, o sea, soy fan de Casa Guabi. Entonces, cuando supe que estaba en esa residencia, yo me emocioné demasiado porque sabía que iba a salir algo muy hermoso de ahí. Bueno, hoy por fortuna, o sea, se conectaron más de los invitados que teníamos pensado, eso me hace estar muy feliz. Si tienen preguntas, pues aprovechemos ahorita para tener este espacio con Jorge. Si también tienes, Jorge, algo que de pronto se te quedó ahí pendiente o que también quieras ahondar, sobre todo, de los próximos proyectos que vienen, ¿verdad? No sé si llamarles exposiciones físicas, pero sí proyectos en los que, no sé, se planteó quizás hace seis meses o un año. Este es también un espacio para invitarlos a todos a que entren, no solamente al sitio rlatino.com, sino que también comenten y hagan o tengan cualquier pregunta la puedan hacer ahorita. Sí, justo, justo sí creo que sobre lo que viene es un poco, como verán, yo creo que todos estamos igual. Tenía un par de residencias este año y ya tenía un par de exposiciones también en México y fuera de México, pero bueno, todo fue una pausa, ahora todo fue una pausa, pero creo que ha sido un momento muy interesante también, creo que es un momento de revalorar muchas cosas. Para mí me dio, o sea, creo que también como en el lugar que estoy como en mi trayectoria artística y creo que llevaba muchísima velocidad como produciendo, haciendo, teniendo muchísimas exposiciones como al mismo tiempo y creo que fue, ha sido como muy, como muy bonito, como darme este tiempo para revisar un poco lo que he hecho y en especial a lo que ha sido muy lindo es como, yo pensaba que iba a tener como poca, poca digamos que cercanía con otros artistas y todo por el confinamiento y al contrario, he hablado muchísimo con muchos amigos, como que está, o sea, ha habido muchísima comunicación, como que la comunicación se ha vuelto algo muy importante que a lo mejor no es el vernos cara a cara, pero las conversaciones han sido como muy bonitas y formatos como eso, como Zoom y Instagram y todo han sido muy padres para acercarnos, acercarme y acercarnos a diferentes procesos y a creativos y todo y verlos desde otra, o sea, como algunas conversaciones que a lo mejor no hubieran podido pasar de otra forma, ¿no? Entonces, creo que ha sido muy lindo. Yo sí tengo un... Sí, dale, no escuché quién es, perdón. Te doy el micrófono, Priscila. Gracias. ¿Qué esperas o qué te gustaría o qué buscas transmitir al espectador a través de tu obra? Pues bueno, creo que, creo, creo que, este, yo siento que el, como que el tema que toco, que tiene que ver como nuestra relación con la imagen es como muy, digamos que muy, este, muy universal, ¿no? O sea, estamos muy, o sea, tenemos mucho esta relación con las imágenes. Entonces, a mí lo que me, justo lo que les platicaba, o sea, yo crecí, digamos que en un ambiente que tenía que ver mucho con la espiritualidad, crecí en un pueblo que se llama Tepoztlán, que a lo mejor algunos de los de México conocerán, que es un pueblo muy espiritual. Entonces, en mi vida siempre estaba como mucho la espiritualidad y mi familia también siempre ha estado mucho en el arte. Entonces, digamos que mi mundo siempre empezó muy como en esa parte como espiritual y artística y creo que para mí algo que, que me, que en especial me motiva a hacer obra es cuando, cuando a alguien le hace el click y dice, claro, ¿no? Como, claro, este, este, este como momento que nunca había pensado, por ejemplo, de la Virgen, ¿no? De, nunca había pensado que la aparición de la Virgen podía haber sido como una cosa fotográfica, ¿no? Entonces, como que me gusta transmitir esos pequeños como, como sentimientos hacia, hacia lo que uno ve, como hacia la experiencia estética, ¿no? Que esa experiencia estética no nada más sea como, como qué lindo es esto, sino que sea como de, ah, claro, pero además es por esto, ¿no? Tiene un porqué. Ok. Gracias. Ana, ¿tiene una pregunta por ahí? Ajá. Sí, Ana tiene una pregunta. Ana. Hola. Hola. Nosotros estamos conectados desde Londres. Ah, guau. Así que, súper bien, que, muy bien. Veo que, que tu inspiración a hacer el arte que haces ha sido la fotografía, pero, ¿qué fue lo que te inspiró o te llamó específicamente a la fotografía y no a, al dibujo o a experimentar con otros, otros materiales o la, no sé, sí. Pues, es una, es una pregunta muy, muy buena que obviamente me sigo preguntando. Creo que como muchos artistas, cuando eran, cuando era niño y cuando siempre, la verdad es que tuve mucho como este, como, como esta, digamos que, como, como camino de que quería ser artista y sí me pasó mucho que cuando era más joven quería pintar. O sea, creo que eso nos pasa mucho cuando empiezas a querer hacer algo y obviamente porque en la historia del arte pues la pintura es como este gran, ¿sabes? Como el, como esta gran cosa, ¿no? Entonces quería pintar y dibujaba y hacer como muchas, como muchas cosas, pero la verdad es que lo que me pasó fue que yo desde niño era el que tomaba las fotos como de la familia, ¿no? Que era como, me gustaba la máquina pero nunca lo había pensado como una forma artística y luego lo que pasó es que cuando me vine a la Ciudad de México quería entrar a la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, hasta el nombre es como muy de las clásicas cosas del arte y estaba muy joven y no me aceptaron. Entonces estaba un poco enojado y como que no sabía por qué. Ahora sé que estaba muy joven y no tenía una concepción del arte como debía de ser y lo que hice fue que me fui a estudiar otras cosas y ahí encontré la cámara fotográfica como una forma de expresión y luego hice un seminario en el centro de la imagen que es como este gran, gran institución en la Ciudad de México y ahí gracias a unos maestros como José Luis Barrios que es un teórico y filósofo de la imagen hizo que me cambió el mundo por completo y me volví loco por la imagen fotográfica y continúo con estas si te das cuenta continúo con estos aunque hago imagen fotográfica me interesan mucho estas cosas por ejemplo esta pieza que pareciese pintura algunos ejercicios fotográficos que vienen del dibujo de hecho les voy a enseñar uno rápido que estoy haciendo unos ejercicios que son estas piezas lo que estoy haciendo por ejemplo en estas piezas es que a través del dibujo busco este es un negativo que hago a mano digamos que lo dibujo con una en un acetato y digamos que lo que ven ustedes en oscuro que digamos que aquí podrían verlo así luego es una fotografía que está traducida al dibujo y luego la vuelvo a revelar como fotografía entonces como verás me sigue interesando los procesos como dibujo pintura pero a través de un pensamiento fotográfico wow super bien y eso no te hace perdón yo estoy aquí preguntando eso no te hace considerar así de bueno entonces si me llama tanto y si siempre vuelvo a mi a mi como matriz de que es la fotografía que fue la que me hizo que empezara a explorar todas estas otras ramas ¿por qué no experimento la fotografía como tal lejos de bueno me encanta todo lo que y todo lo que estás haciendo en cuestión astral de wow o sea wow gracias pero es como algo que me gustaría entender por ejemplo parte del artista es cómo encontrar lo que es lo tuyo o sea aquí explicaste claramente que pues lo tuyo y lo que te ha hecho estar investigando y evolucionando y desarrollando te ha sido la fotografía entonces es cómo cómo haces ese que ese proceso de de no solo encasillarte en ser un fotógrafo sino en expandir tu tu portafolio sí algo que para mí es como muy importante es que es que ajá durante un tiempo yo me consideraba fotógrafo entonces soy fotógrafo aunque hago otras cosas y tal tal ¿no? y ahora creo que no me o sea creo que o sea creo que el nombre más correcto aunque suena como chisi a veces como decir soy artista porque para mí para mí la la fotografía es como una excusa de todo lo que hay detrás ¿no? entonces justo eso eso para mí es como como esencial es como no me encasillo en una o sea puede ser que a lo mejor en 5 o 10 años estoy haciendo ya no estoy haciendo fotografía estoy haciendo pintura o escultura o instalación o instalación es algo que hago y me gusta hacerlo mucho pero justamente para mí es para mí más bien es como la excusa es crear algo que es a partir de un tema que me interesa que durante estos años y que he estado más sobre los procesos y pensamiento fotográfico pero que más bien me va a llevar a diferentes lugares no estoy cerrado a hacer otras cosas porque creo que lo que me interesa va más allá de que sea algo nada más fotográfico ¿no? No pues qué padre y me encanta tu trabajo muy bien gracias gracias espero que te inviten otra vez por acá en Londres y nos mantengan informados para ir a ver tus obras sí seguro seguro tengo muchísimos amigos allá súper queridos y sí de hecho había un poco un plan este año pero bueno esperemos que el próximo año poder ir a visitar a los amigos y hacer algo allá porque a mí Londres se me hace una ciudad mágica y cuando voy allá no puedo de tanta inspiración los museos la gente que he conocido y todo es extraordinario sí no pues me encantaría conocerte si vienes por acá seguro seguro que sí estamos en contacto gracias gracias Ana gracias Jorge y gracias a todos los que se conectaron por ahí está bebé con un amigo que nos saluda de Mexicali Mexicali lo estoy diciendo bien bebé no sé cada vez no sé por dónde estará también allí bueno la gente que reconozco también se conectó Caravana Americana con quien hemos estado hablando porque incluso están invitados porque precisamente quieren invitarte a hacer una actividad digital a través de un performance bueno vamos a hablar en detalle ya saben están todos invitados a que si quieren tener un poco más detalle de su obra nos reunimos en otro Meet o Jorge no sé cuándo nos podrá abrir el estudio físicamente porque la idea es llevar esto físicamente por ahí les dejé una liga para que pudieran responder una breve encuesta solo para mejorar estos procesos agradezco al artista que a mí me excita mucho su obra tengo que decirlo y sin pelos en la lengua me encanta ya saben que está disponible en arolatino.com ahorita Marifeno va a compartir un portafolio que es básicamente lo que vimos hoy verdad con la fotografía les va a llegar a su mail también como digamos para reafianzar un poco los detalles ficha técnica su trayectoria aquí está Jorge súper guapo con su azul las obras aquí están las obras que están ahorita disponibles en el sitio web si están interesados si tienen más preguntas porque sabemos que también este tiempo es un poco limitado pues estamos aquí para servirles ok perfecto y creo que nada más nos falta una más que es la del manto y listo esta bellísima adoro esta pieza adoro esta pieza también es de mis favoritas si toda esta cosa de lo guadalupano es como muy mexicano como que representa mucho y creo que y va más allá de ser como religioso lo cual es como muy lindo es como un estandarte muy mexicano así es de hecho mi familia es fan también entonces creo que digamos este estilo de obra se presta para muchos espacios para muchas colecciones gracias a todos de verdad por participar Jorge como siempre tú brillante gracias al equipo latino que estuvo apoyándonos y si tienen alguna duda pues nos escriben por interno y ahí vamos haciéndoles el seguimiento vale gracias a todos muchas gracias a todos gracias a ti Jorge un saludo y un abrazo desde la distancia bye bye gracias Cecilia gracias Jorge bye gracias